Para ti, yo tengo un corazón grande para ti Una mirada que es sincera de verdad Una sonrisa que te voy a contagiar Para ti Vos que siempre quisiste saber los gustos más íntimos de nuestras estrellas de la movida tropical Hoy en Entre Sábanas, nuestra nueva sección Ellos mismos te van a contar absolutamente todo Soy Gisela Regia Si querés conocerla muy bien, quedate con nosotros Bueno, y ahora estoy con Gonza de Puerto Fino Una de nuestras figuras de la movida tropical Que nos va a contar absolutamente todo ¿Cómo estás Gonza? ¿Bien? Bien, perfectamente ¿No? Yo creo que lo estaría, ¿eh? ¿Por qué? Porque te voy a preguntar todo, ¿estás listo? Perfectamente listo Arranca Entre Sábanas Bueno, Gonza, arrancamos ¿Estás preparado? Preparado Bueno, primera pregunta ¿Cómo te gustaría que sea tu noche ideal? Mi noche ideal la veo con mis amigos Terminándola en un boliche Y si Dios quiere y tengo la buena suerte Terminar con alguna mujer en algún lugar que ella quiera Bien, ¿en qué lugar? Donde a ella le guste Tampoco podemos pretender terminar a donde me gustaría a mí, ¿no? ¿Y tu primera vez? ¿Cómo fue? Quiero los máximos detalles Detalles Mi primera vez, tengo idea, fue a los 15 años, creo En Santiago del Estero Fue lejos, así que muchos detalles no tengo Pero fue en un lugar raro Bueno, ¿en qué lugar raro? En una terminal de ómnibus Fue mi primera vez Fue un lugar raro, ya como para empezar mi adrenalina en eso ¿Qué preferís? ¿Lo fuerte o lo dulce? Depende de la persona, creo Si es una novia, creo que estaría dulce Y si es por una noche pasajera, apostaría a lo fuerte ¿Alguna vez, utilizando las redes sociales o en alguna charla que se haya puesto hot ¿Tuviste sexo virtual? Por más que digan que no, la mayoría de la gente, la verdad que siempre hay palabras Que siempre se suben de tono y hay distintas cosas que se pueden llegar a llamar que hubo sexo en las redes sociales Aparte con las webcams, ahora es mucho más fácil Sí, hoy en día hay de todo, así que... ¿Alguna vez tuviste relaciones con una persona de tu mismo sexo? No, ni loco No, capaz piquito me habrán dado mientras que dormía alguno, pero jodiendo, así que no, no creo Bueno, ¿tuviste la posibilidad o al menos la fantasía de estar con más de una persona en una noche de sexo? Sí, he cumplido la fantasía con amigos y la verdad que la pasamos bien, son recuerdos que te quedan para toda la vida, creo ¿Cuántas personas eran más o menos? Catorce, sin mentirte, me da un poco de vergüenza pero damos catorce Y si hablamos de récord, ¿podrías decirnos cuál fue tu número más alto de sexo? En horas, calculo que serán 6, 7 horas, pero no de recorrida, sino con un tiempo de descanso ¿Y en cantidad? No tengo la menor idea, sé que estuve casi un día entero más o menos, pero no tengo la idea ¿Te gusta que las chicas usen disfraces para calentarte? ¿Y a qué hombre no le gusta que a una mujer le cumpla la fantasía de estar disfrazada, de la enfermerita, policía? Así que la verdad que a todo hombre creo que lo calienta y le encanta eso ¿Y con respecto a las grabaciones, no? ¿Te gusta filmar? ¿Te gusta ser filmado? Es una de las fantasías que siempre tuve, pero hoy en día creo que ya no las podría hacer Por el sentido de que podría armar mucho escándalo yo y también la otra persona Pero es una fantasía que creo que todo el mundo la tiene, por más que digan que no, que no la harían ¿Y tenés alguna filmación, por ejemplo, en tu celular ahora tuya, en este momento? No, 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 por serte no tengo ninguno ¿Nunca te pasó que te robaron un celu y ahí estabas vos dándole y dándole? No Me han robado el celular con fotos de personas, pero en ese mismo día que me robaron No sé por qué se me dio la casualidad de querer borrar todo y borré todo justo Cambiando de tema, ¿pagaste por sexo alguna vez o existe por ahí en tu mente esa fantasía de pagarle a una chica? La verdad que siempre tuve la fantasía como todo chico que tíos siempre lo quieren llevar a debutar a algún lado Pero pagar no he ido, pero he tenido miedo en ese entonces porque era muy chico De lo que me podía haber llegado a pasar ahí adentro de esos lugares ¿Te cabe la movida swinger o no sos muy adepto a eso? Me han comentado de lo que es la movida swinger He ido a boliches que hay swinger La verdad que no lo podría llegar a concretar, creo, si yo tengo una pareja y intercambiarla En ese sentido me daría mucha bronca verla a mi pareja estar con otra persona ¿Y con cuántas chicas más o menos tuviste sexo en tu vida? ¿Puedes tirar un número aproximado? Nada, todo el mundo dice que siempre con las parejas que estuvo, o sea, con mis tres novias Pero siempre algún gatito muerto tenés en el labo, ¿no? Así que la verdad que en este momento no tendría la cuenta, pero que pasaron mujeres, habrán pasado Bueno, y en cuanto a la autosatisfacción, ¿qué nos podrías decir? Eso mismo estaba hablando ayer con mis compañeros de la banda Te digo que antes, cuando era chico, capaz que uno se satisfacía por recién empezar Y hoy en día ya lo ves como algo de cuando eras chico Y te das cuenta, le contaba, le comentaba lo que sentía uno al hacer eso Y se reían, la verdad que no, hace mucho tiempo que no está la necesidad Ya hoy en día estoy un poco grande, creo, para esas cosas Y escúchame, ¿y juguetes, juguetitos sexuales, vibradores? ¿Usaste con tu chica alguna vez? Eh, no, para juguetes creo que ya tiene uno, si está conmigo, ¿no? No creo que le deje usar algo de plástico, ni tampoco algo que la pueda llegar a existar más que yo Así que no creo que lo use, mientras que esté conmigo, no creo En cuanto al sexo oral, ¿qué te gusta más? ¿A practicarlo o que te lo practiquen? A todo hombre le gusta que se lo haga Y creo que el hombre lo haría con una mujer, lo piensa antes Porque no sabés si te podés encontrar algún pescadito, que sabés que te puedas encontrar Así que yo no lo haría fácilmente, tendría que estar con una persona de mucha confianza Que esté un tiempo y sepa lo que es, ¿no? Está bien, igual hay un método, ¿no? Que se utiliza para saber Sí, también, pero claro, es muy fácil de sentirlo también, así que no, no, depende de lo que pase en el momento Bueno, y ahora ya hablamos de todo, de juguetitos, de cantidad, de sexo oral Yo quiero saber, ¿te gusta practicar sexo anal? Creo que sí, pero la mujer está muy difícil que entreguen el... Está complicado, tenés que tener una relación muy larga O tenés que agarrar a alguna piba que ya esté media entregada Bueno, Gonza, muchas gracias por participar en Entre Sábanas Y mandale un saludo a tus fans que estaban esperando esta nota y que te están mirando Un saludo para toda la gente que mira Club Pasión, para todas las fans Y que no piensen que soy un pervertido Todos tienen una vida privada Esto es Puerco Fino